chan 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 relativamente cosas y lo veremos más adelante, ahorita no lo ocupamos así que no será necesario explicar, vamos aquí por nuestro kilo de hierro que si lo necesitamos me lo quedo me lo quedo ok, luego aquí vamos a esqueletos aquí hay una, no, sé que había una bajada esto lo quito y me dan hilos bueno, cuerdas hay, dice string pero realmente es hilo ah, pues si podré jugar entonces al tiro al blanco vengo... si, miren no me apetece caer aquí, no me apetece estar está a los curas, míralo hola, ¿cómo estás? ¿eres amigable? ¿estás bugueado? no tienes la... estaba saturado, eh trolero como ven los zombies mueren más rápido con esta espada de hierro que con la espada de piedra que teníamos porque así como la protección y duración también, este... se ven influidas tienen una duración mayor dependiendo del mineral entre más valioso el mineral más duración aquí hay más carbón creo que esto es un horno, ¿no? parece un horno desde abajo y yo venía por esto querida telaraña y... tomo... tu existencia y... no hay más creo que no aquí la escalera... ¡ah! pues vamos a investigar la... sí, 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 la... toma la mina esa... cuadrada bueno, murciélago toma vamos a ello aquí hay... ¡toma! ¡ah! ¡Así es! Según Mojang y No8 obviamente en Minecraft así pueden spawnear los mobs y todo eso pero hay una probabilidad de que salgan así como lo vieron con armadura y protección creo que es bastante difícil encontrarte con con un mob así de armadura completa pero es... es posible, ¿no? creo que aquí spawnearon por la luz como dije antes el nivel de oscuridad era a siete o inferior hasta pueden spawnear en este cubito creo pero no está bien iluminado y... como decía y entonces es muy raro encontrar así un zombie o un esqueleto que también spawnean con la armadura completa si se dieron cuenta era dorada pues adivinen esa es una armadura de oro por si no nos llega... más bien... nunca nos vamos a hacer una armadura de oro porque la verdad es bastante mala la comparación del hierro y es más difícil de encontrar ya veo por qué me atacan y es de noche así que vámonos para casita que según recuerdo la subida está por acá dime que sí no... perfecto me pierdo en mi... en mi propia ravinsa, eh vamos a comernos unos hongos y ponernos unos marihuanos no puedo subo, subo, subo no hay monstruos cerca no... perfecto cierro la puerta y buenas noches ay vaya... ay vaya... ay... veamos... musiólogo... tu 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 tu... que tenemos, tenemos dos... cuerdas... buscamos telearañas... que ahora... Mostraré lo que quiero hacer Así que vamos por otra más Y estaré satisfecho Vamos a comer primero Mire, vamos a comer con la sangre ¿Lo ven? Me acabo de enfermar Hambre durante 30 segundos Al parecer no es mucho tiempo Pero sí, sí que te baja la vida Considerablemente Aquí hay un poco de esto Toma, perfecto Aquí acabo de ver hierro Me lo llevo Otra cosa importante Es este Las herramientas Y para qué son las herramientas Bueno, algo así Por ejemplo Si se dan cuenta el hacha Es para Para talar madera, ¿no? Obvio Pero La misma hacha la puedes usar para picar Si se dan cuenta es más lento Esto Tiene que ver con la herramienta Y el material que se está picando O talando O rompiendo, ¿no? Y también este Bueno, primero acabo de explicar eso El pico obviamente se hizo para Para picar roca y minerales El hacha Por defecto también Se usó para talar madera Pero pues ya ven que hay uno que otro loco Que dice Ah, no, pues tengo flojera de cambiar de arma Y traigo la espada Así que rompo madera con la espada, ¿no? Este Sí, se puede Pero tenemos dos puntos aquí importantes La primera es que tarda bastante Tarda más en romperse el bloque O talarse O lo que sea Y además A la herramienta En lugar de gastarse Un punto de durabilidad Que es estos verdecitos de acá abajo Se le gastan dos Así es La herramienta Si no es usada para lo que está hecha Entonces se le gasta El doble de durabilidad Que si estuviera picando O talando Lo que le corresponde Ok, tenemos cuerdas Y madera Y lo que yo quería hacerme es esto Tengo palitos Palito por acá Palito por acá Por acá Cuerda tal que así Y chachán Esto es un arco Recuerden el crafteo Porque es muy útil El maldito arco Para ataques a distancia Aquí tenemos flechas Así que daré una pequeña demostración Aquí hay más flechas Gracias, benditos esqueletos Y esto es tal que así Clic derecho Sin Sin dejar de presionar Hasta apuntar Y esa es la Sería la El poder máximo ¿No? Que tiene el poder Que tiene el El golpe del arco Y si Así que simplemente Cuando queramos disparar Lo soltamos Por ejemplo Vamos a No lo sé Vamos a darle a la oveja Esa que siempre me anda espantando Más o menos calculan Y disparan No le di Pero bueno Así es más o menos La movida esta Perfecto Tenemos un arco Bastante tarde Porque yo quería Desde acá matar al creeper A tiro lejano Pero no se pudo Ok Así que vamos a comer un poco La carne de zombie No me llena para nada Y tenemos más hierro Perfecto Esto se va para acá Y ya Vamos a seguir Buscando Que yo creo que esta parte Ya está vacía Ah pues vamos a Vamos acá a revisar Esto Que es lo que a mi me tiene interesado Tenemos antorchos Si Oigo una araña ¿Lo escucharon? Ese es el sonido característico De una araña O aquí hay una Manshaft inundada No me apetece nadar Por si viene un enemigo Así que vamos a tapar esto Tal que así Casi siempre con el agua No se complique No es necesario tapar Todo el flujo de agua Simplemente Como todo el minecraft Este Un cubo ocupa Un cubo exclusivamente ¿No? Entonces El agua tiene que tener Un cubo Un punto de partida Que casi siempre está arriba Y en este caso Era este Así que solamente con tapar Ese cubo de partida Lo demás Se vacía Así Nada más Porque no No existe el flujo Aquí tenemos Más mineshaft Luego zombies Más zombies Creo que aquí había un hoyo Uy Uy Ok, ok Vengo, vengo En son de paz amigos Bueno Como ven Si ven Los pantalones de estos zombies Son muy Eran muy peculiares Si se dieron cuenta Brillaban en un color Morado Eso significaba que Esos pantalones Toma Vámonos Vámonos Eso significa que Esos pantalones Estaban encantados Así nada más Por La gracia de minecraft También pueden Como dije antes Spawner Con armaduras Y eso Y pues a este se le dio La gana de spawner Con pantalones encantados Ah Y si vieron la armadura Esa es la armadura de cuero Que es la más básica De básicas Así que Nunca me ha patecido Hacer una armadura de cuero Y pues Lo omitimos Pero si hay Cuero de sobra Pues Toma Creeper Vámonos Vámonos Toma Me atoro Me atoro Hay que poner aquí Algo tal que así Pero puede saltar Así que No, no, no No, no, no Por favor Toma